Hola mi gente, bienvenidos a un video mas En el video de hoy quiero mostrarles algo que me paso en el criadero con un pez Si, es un pez goldfish, el cual yo lo tenia con otros goldfish Y comence a notar que estaba extraño, no estaba tan activo Y era uno de los peces mas activos, cada vez que daba alimento O hacia cambio de agua, era dificil de atrapar y lo veia Entonces comienzo a verlo tranquilito y se quedaba a un solo lado Y me encontre extraño y cuando veo, le comenzaron a salir unos hongos Quizas sea por el cambio de agua, por el cambio de clima tan repentino Un dia mucho calor, un dia mucho frio, no se, puede ser que esa sea una de las ocasiones Por la cual, porque todos los demas estan perfectamente bien Entonces automaticamente yo vi que el pez estaba en esa situacion Agarre y lo saque, lo puse en un lugar aparte Y hoy voy a comenzar el tratamiento de darle unos bañitos leves de baño de sal Y lo pongo en agua fresca Vamos a hacer cambio de agua todos los dias a ese pez Y vamos a ver como va la evolucion Y en el tratamiento Al dia dos, osea mañana Le vamos a hacer cambio de agua Bañito de sal Y le vamos a colocar hojas de almendra Que eso hace que el pH del agua este estable Y lo cual tambien le de propiedades al pez Y haga que sus escamas se endurezcan Porque ese hongo es una bacteria Que va comiendo todos sus organismos Osea sus escamas se ponen debil cuando ellos estan en esa situacion Entonces el agua de almendra Hace que sus escamas se endurezcan y se protejan Su sistema que ellos tienen inmunologico Si se puede decir asi Se fortalecen y son menos propensos a que esas bacterias Que esos hongos que estan con trajo Les siguen causando mas daño Vamos a ver como nos va Que a ustedes saben chicos A continuacion les estare mostrando el pez golfos Y por cierto tambien Es un pez que lo adquiri con un ojo menos Aqui en mi pais le dicen tuerto Escriban en su comentario Cuando una persona tiene un ojo menos O un animal Como le dicen en su pais Aqui le dicen tuerto Que a ustedes saben Ahí es donde estaba el otro golfis Ustedes pueden ver Todos los demás están felices Ya hay mas Ahí Todos los demás están felices Entonces Yo lo pase por aqui ahora El golfis Ahora se lo voy a mostrar Y Aquí tenemos nuestra agua limpiecita Aquí vamos a preparar Ese filtro Con canotillos Y algodon sintético Ahí tenemos la sal Pero ahi era que estaban los demás Dejenme mostrarles el pez Miren amigos Miren los hongos Ahí Ahí pueden ver los hongos Que comenzaron a salirle Solo ahi en la cabecita Tienen Y ahi Ahora vamos a tratarlo El es suelto Perdió un ojo Porque es telescopio Naranja Y ahora le vamos a estar Dando un bañito De sal Leve Lo vamos a introducir Ahí Con poquita agua Para darle Su respectivo Bañito de sal Mi gente Aquí tenemos la sal Vamos a coger la sal La vamos a echar Sé que le va a piscar Le va a molestar Pero cogemos una buena cantidad Para comenzar a tratar Ya la bacteria Entonces vamos a agarrar Vamos a mover el agua Y ustedes ven como Él se mueve ahí Es porque ya le está picando Mi gente Pero si queremos sanar Nuestro pez bochi Tenemos que Tratarlo Ya le dimos Su bañito de sal Ahora lo soltamos En esta nueva agua Es un lindo pez Pero está muy enfermo Entonces ahora Está lleno de hongo Mi gente Ahora Vamos a agarrar Y vamos a preparar esto Bueno mi gente Aquí pueden ver El pez goldfish Y ahí le pusimos Los canutillos Con algodón sintético Y ahí está En un agua Bastante limpia Y ahí lo pueden ver Que está feliz Ahora vamos a repetir eso Por varios días Hasta que el pez Mejore También le vamos a dar Un poquito de antibiótico Para que baje la inflamación Puede ser que también Esté agolpeado Pero vamos a ver El comportamiento Mañana Ya ustedes saben Mi gente Nos vemos mañana En el día 2 Bueno mi gente Hoy es el día 2 Y vamos a repetir lo mismo Vamos a darle Su bañito de sal A nuestro pez Golfe Aquí tenemos la sal Aquí tenemos el agua Vamos a darle para allá Agarramos Soltamos sal Le soltamos otro chín de sal Otro chín más de sal Movemos el agua Ahora vamos a intentar Agarrar nuestro pez Golfe Está muy mejor Está más activo El pez Y lo soltamos En su agua Con sal Mi gente Ganamos nuestra agua Agarramos otro poquitico Más de sal Como vemos Mi gente Este es el día 2 De nuestro pez Golfe Dándole Su bañito de sal Agarramos Y lo soltamos En su agua Mi gente Ya ustedes saben Nos vemos En un próximo video